Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 20 minutos de las 11 de la mañana. Hoy iniciamos con un invitado ya en piso. Qué suerte que nos vino a visitar. De hecho, es un invitado internacional, así que ya se los voy a presentar para poder hablar con él de todo lo que nos gusta, los bienes raíces. Nos quedamos hasta las 12 del mediodía. Quédense con nosotros y ya lo presento al señor Gabriel Bationi. Él es director de Bationi Real Estate. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy feliz de que vengas. Igualmente, muchas gracias, como siempre, y muchas gracias por la invitación. Bueno, Gabriel, te quedás unos días solamente en Paraguay. Viniste a ver todas las empresas amigas y que vos asesorás, por supuesto. Vos sos un asesor inmobiliario, uno de los más profesionales en la región. Así que vamos a tratar de sacarte mucho jugo hoy preguntándote sobre los bienes raíces. Gabriel, para aquellos que no pudieron ver la anterior nota, si nos contás brevemente cómo te inicias. Perfecto. Bueno, nosotros empezamos a venir a Paraguay en el año 2011 aproximadamente, en pos de investigar el mercado, porque ya teníamos esta sensación, sobre todo en base a lo que es la información primaria, que permanentemente estábamos auditando, de que iba a haber grandes oportunidades. Como te contaba hace un rato, cuando llegamos, el World Trade Center era un pozo. Y nosotros llegamos a un shopping del sol, que todavía era mucho más chico de lo actual, a ver cómo arrancaba esto. Y nos hemos mantenido todo el tiempo, ¿no es cierto?, en esta etapa de conceptualización de productos. Yo hice una maestría hace ya muchos años en la Politécnica de Madrid, específicamente destinada a poder establecer, a través de los estudios de mercados, los conceptos que son necesarios en cada momento y en cada etapa de cada mercado. ¿En qué etapa estamos nosotros? Ah, es increíble, es muy buena esa pregunta. Yo pienso que están en una etapa de maduración, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con que vamos a empezar a ver y a notar un poco lo que es mesetas, ¿no?, en algunos productos. Ya como es sabido, por ejemplo, el ABC1 en su momento se sobre estoqueó, ¿no? Entonces, ahora viene la parte del comprador, ¿no? Así como evolucionó mucho y muy rápido el vendedor, ahora le toca al comprador. Que es quien elige qué va a comprar. Exacto. Elige, me puede gustar, elige precio, elige... Bueno, dependiendo, yo creo, de la situación socioeconómica que tenga. Precio, ubicación, amenities, terminación también. Ahora viene una etapa de maduración del comprador, ¿no? Digo yo que estamos entrando en un mercado maduro, donde ya el comprador no compra cualquier cosa. Cada vez está más informado. Las redes también, nosotros quizá no nos damos cuenta, pero la velocidad con la que ha crecido, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los ecosistemas digitales, nos permiten casi llegar a comprar sabiendo casi más que el que nos está vendiendo, ¿no? Entonces, esa evolución del comprador va a hacer que, de alguna manera, vuelva a desafiar al desarrollista, ¿no? Yo creo que estamos en esa etapa. En esta etapa de maduración de la cual le hablás, ¿qué está buscando entonces el comprador que se divide en un inversor y un cliente final? Sí, claramente. Mirá, es muy interesante. Nosotros decimos siempre que al momento de desarrollar, quien va a tomar la iniciativa de generar un producto tiene que tener muy en cuenta, y esa división es perfecta, es perfecta, tiene que tener muy en cuenta en diseñar un negocio para el inversor y un producto para el usuario. Claro, que es el que va a vivir allí. Exacto. Tomando en cuenta que a veces no hace falta ser un mega inversor para denominarlo inversor. Claro. Vale la redundancia. Puede ser alguien que compra un departamento para alquilar, es un inversor. Entonces, casualmente, va a haber que empezar a entender la diferencia que hay entre los intereses de quien invierte y a quien le vamos a tener que diseñar un negocio, no un producto. Claro. Y vamos a diseñar un producto para quien lo va a usar. Que puede ser el comprador o puede ser el inquilino. Sí. Entonces, en esa función, yo creo que son los pasos nuevos en que el mercado, sobre todo al momento de crear productos, va a tener que tener mucha atención. Porque ya se encuentra con un comprador nuevo, súper informado y exigente. Y exigente en qué punto, en metros cuadrados, en ubicación, en terminaciones o en la plusvalía que le pueda dar ese departamento. Buenísimo. Muy buena pregunta. Yo pienso que tiene que ver con qué experiencia de vida te da. Porque en un mercado que todavía está en desarrollo, como pienso yo que pasaron años atrás en Paraguay, se mide mucho por metro cuadrado. Entonces, yo quiero comprar la mayor cantidad de metros cuadrados al menor precio posible. Eso es lo que pasaba. Eso ocurre cuando todavía no hay un desarrollo del comprador. Ahora, para nosotros, el metro cuadrado es una unidad de costo, no de valor. Porque yo te puedo hacer 100 metros cuadrados de galpón y, bueno, no me representa mucho eso. Entonces, y sobre todo las nuevas generaciones, van a estar mucho más atentas a la hora de comprar a la experiencia de uso que a la cantidad de metros. ¿En los amenities o en lo cerca que me queda de...? Exacto. En ambas cosas. En ambas cosas. Nosotros a los productos los dividimos en tres fases, ¿no? Decimos producto nuclear, todo lo que hay adentro, paredes adentro. Entonces, bueno, vamos a negociar. El comprador nuevo va a negociar. Quizás va a aceptar menos metros cuadrados a cambio de una mejor ubicación. Decimos el producto ampliado, que son todas las amenidades. Esta sensación, ¿no? De vivir en un lugar donde yo puedo evitar tener que ir a un gimnasio. Donde puedo evitar tener que... Esa sensación de tener una experiencia de uso en un mismo lugar, yo creo que es la que va a terminar. Claro, es el impensable 38 metros cuadrados que teníamos antes, porque acá los edificios que son de hace 15, 20 años atrás tenían que ser más de 300 metros cuadrados. Es el impensable 38 metros cuadrados, pero con un excelente gimnasio, una super piscina, algo pet friendly, porque el comprador ahora quiere pet friendly. Pero al lado de mi trabajo sea expositivo. Exactamente, exactamente. Creo que eso es lo que va a venir a demandar este nuevo comprador, ¿no? En sus distintas categorías, ¿no es cierto? Sí. Pero en general es eso, pienso que es el concepto que se da en el momento que evoluciona el comprador en un mercado. Entonces es como que el mercado propone, el consumidor evoluciona. Y a medida que evoluciona, le hace proponer al mercado. Entonces creo que estamos en esa etapa, ¿no? En un cambio de ciclo. Cuando vos asesoras a las empresas, a las desarrolladoras, a las constructoras, ¿también les pones el tema, ok, tus amenities, utilizables o no utilizables por las expensas? ¿O el cliente ya no habla de eso? Bueno, sí, las expensas es un tema importante porque sobre todo cuando son inversiones de renta, ¿no? Y más en vivienda vertical. Sí. Finalmente, el número que se fija quien va a usar la unidad como inquilino es el número total. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Si yo puedo pagar 500 dólares, bueno, muy bien. ¿Cuánto de esos 500 dólares son expensas? ¿No? Entonces, la rentabilidad real sobre el inmueble va a ser la diferencia de lo que yo pueda pagar menos las expensas. Claro. Entonces, las expensas juegan un papel preponderante. Pero también es cierto, y yo creo que sobre todo en las generaciones nuevas que entran al mercado, que por primera vez tenemos cinco generaciones, casi seis activas, ¿no? Por esto tenemos Baby Boomer, tenemos X, tenemos Millennial, tenemos Centennial y tenemos los Alpha que están entrando. ¿No? O sea, como se ha alargado la vida y la forma de vida, han incrementado. Bueno, eso no había pasado antes. Entonces, las generaciones nuevas están muy enfocadas en el disfrute del día a día. O sea, entonces, yo pienso que si bien las expensas juegan un papel preponderante en la definición del negocio que propone la renta, sí va a ser importante al momento de la decisión que tome el inquilino o el usuario. Porque verdaderamente se quieren mimar. Los chicos más jóvenes están buscando pagar experiencias. Entonces, si tengo que pagar 50 dólares para vivir en un lugar que tengo piscina, me lo voy a pagar en vez de pagar 20 en un lugar donde no tengo piscina. Ese es un poco lo que yo veo que va pasando a medida que entran las nuevas generaciones con sus nuevas formas de vida y de uso de los espacios. Sí, y que también cada proyecto debe ir dirigido a cada generación. Porque no es lo mismo un proyecto de clase alta, ubicado aquí en Santa Teresa, de 300 metros cuadrados. Un departamento como uno que está en Molas López, que también es una calle, pero sensacional, pero que tiene estos departamentos de 68 metros cuadrados. Así mismo, así mismo. Bueno, eso nos va a ir marcando, digamos, que hay franjas del mercado que se van abasteciendo. Y como decíamos recién, quizás esos departamentos grandes ya están saturados. Sin embargo, no quiere decir que no vas a pasar de un recicle. Mirá, como te contaba, vengo de Italia, ¿no? Estamos abriendo en Italia. Estás abriendo, contá también, por favor, estás abriendo tu sede de empresa en Italia. Exacto, estamos abriendo en Italia, ¿no es cierto?, la consultora, con la vocación de hacer lo mismo que hacemos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, que es ayudar, acompañar, después de los estudios de mercado, en la conceptualización, en la creación del concepto de los productos necesarios para cada momento. Así que eso estamos haciendo. Eso nos lleva, en primeras fases, a una investigación muy profunda, que fue lo que hacíamos acá cuando estaba el World Trade Center en Obra. Y empezamos a notar, por lo que decíamos, que estas superficies que allá ya tienen muchos años, casi de desuso, empiezan a ser recicladas por estas nuevas generaciones, en una suerte de combinación de Airbnb con Colibin. Entonces, es decir, las nuevas generaciones están dispuestas a vivir en comunidad. Entonces, no digo que esto vaya a ocurrir muy pronto, pero lo vamos a ver. Estas unidades no se haría de extrañar que en algún momento, cuando ya no tengan el uso para el que fueron fundadas, no sé, para lo que fueron hechas, se terminen transformando el lugar que alberguen a Rumis. Entonces, es decir, una unidad de 500 metros, de 400 metros, es posible que se transforme en un hogar colectivo. Claro, cuatro personas diferentes que habitan ese mismo lugar, alquilando cada una un pedazo. Eso hacen. Entonces, vamos a ver, ¿no? O sea, las distintas etapas de los mercados, ¿no? Entonces, yo digo yo, ¿qué puede venir? Quizás dentro de 10 años o algo parecido. Bueno, la entrada, la entrada de las nuevas generaciones vienen con una idiosincrasia absolutamente distinta, ¿no? Entonces, quizás algo que sería impensado compartir un baño, sería impensado a lo mejor para un X, ¿no? Yo soy X, ¿no? No habría forma de poder compartir un baño. Pero, sin embargo, para un alfa está todo bien. De hecho, hay un estudio, ¿no? No, pero son cosas así, son cosas así. Cuando decías un equilíbete, no hay forma de que te comparta el baño. Lo comparto con mi hijo, a veces él tiene su propio baño. Pero este y así, lo tengo compartido con mi hijo y a veces pienso. Lo rentás. Tenés tu baño. Claro, claro, claro. Bueno, esos son idiosincrasias de generación. Vienen con otras mentalidades. Bueno, hay un estudio, hablando de los alfas, ¿no? Hay un estudio donde les preguntan en fiestas electrónicas, o sea, en ambientes abiertos. ¿Qué preferís? ¿Un baño o Wi-Fi? Y adiviná qué ganó. No puedo creer. Ya sé, el Wi-Fi. Son cosas de que tomas mi teléfono, el baño. Bueno, entonces, ahí está, ¿ves? Entonces, nosotros cuando... Es generacional. Claro, claro. Y bueno, cuando nosotros trabajamos, trabajamos mucho a nivel antropológico, a nivel sociológico, en determinar cuáles son los factores, la idiosincrasia de cada una de las generaciones, para poder anticiparnos cómo piensan, qué consumen. Qué consumen, qué van a comprar o qué van a alquilar. ¿Qué es lo que crees que en Paraguay hoy por hoy está funcionando? Bueno, mira, yo creo que en Paraguay lo dividiría hoy por hoy como en dos mercados. El mercado foráneo, que es los inversores que vienen, por ejemplo, de Argentina. Nosotros hemos traído y seguimos trayendo inversores. Como todos saben las cosas que pasan en Argentina, Paraguay se ha transformado en un paraíso, ¿no es cierto? Para aquel que, a ver, que no quiere especular, que quiere generarse su jubilación. Estamos hablando de que quiere... Bueno, entonces... Que quiere saber que su plata vale hoy lo mismo que dentro de 10 años, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Más allá de la inflación que tuvimos el año pasado, que es como que nos asustó, pero que fue una inflación mundial y ahora estamos nuevamente estables. Pero sí, en Argentina no sabes cuánto va a valer el peso esta tarde. Exactamente. Y eso hace que no sepas cuánto vale tu propiedad. Sí. Y aunque no la puedas vender porque no te dejan meter dólares al mercado. Exactamente. Entonces, yo el mercado que estoy viendo, y estoy viendo un mercado dividido en dos, ¿no? El de foráneos, o sea, el de gente que viene literalmente a invertir y que, bueno, está buscando rentabilidad. ¿Está? Esa rentabilidad también veo que va descendiendo porque se va nivelando, ¿no es cierto? O sea, a ver, es extraordinario una renta en inmuebles del 12, del 15, del 15. Pero no es algo real. No es algo real. No es real tampoco. Exacto. No es real. Pudo haberlo sido real hace algunos años cuando no había ofertas. Exacto. Hoy hay muchas ofertas. Exacto. Y fíjate que mi visión al respecto es que la rentabilidad está muy ligada al riesgo, ¿verdad? Entonces, cuando algo me ofrece mucha rentabilidad, también me ofrece mucho riesgo. A medida que Paraguay se va estabilizando y que el mercado va evolucionando, va disminuyendo el riesgo de que yo compre un departamento y no lo pueda alquilar. Va disminuyendo el riesgo de que yo compre un departamento y no me lo entreguen. Entonces, al disminuir el riesgo, bueno, es proporcionalmente que también disminuya y que vaya asentando o adecuando la rentabilidad. Pero asimismo, hoy en día, esa rentabilidad para un argentino es buenísima. Cuando nosotros pensamos en un 6 o un 7 sería buenísimo, un 5, sigue siendo muy bueno para Argentina. En Argentina tiene tasas de renta negativas las propiedades. Porque la rentabilidad se mide no solamente por lo que todos los meses cobras, sino por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta en algún momento de sin mueble. Entonces, si vos compras en 100 y por la economía tenés que vender en 70, bueno, esos 30 que perdés no los recuperás con la renta. Entonces, decimos, tiene tasa negativa. Entonces, cuando no hay que tener, pienso yo, una sensación de qué está pasando si tenemos que ofrecer en Paraguay renta del 5 o del 4. Es una excelente renta comparada con la región. Mirá, 4% es Torino en Italia, 5% no llega a Roma en Italia. Te hablo de, para que, o sea, estamos bien. Estamos súper bien. Entonces, ¿qué está pasando? Y yo veo esto, ¿no? Mercado extranjero, inversores, bien para arriba, van a seguir invirtiendo. Algunos piensan que por ahí se puede saturar. Yo creo que no. Creo que los empresarios locales han desarrollado muy buenas habilidades y que son muy profesionales y que se siguen profesionalizando. Recién venimos de la creación de una cámara nueva. Entonces, vemos que hay sustento, ¿no? Hay una lógica que me indica que va a funcionar bien. Y después también veo que se sigue generando clase media, hablando ya del mercado local, ¿no? Sí, sí. Del mercado bien, bien de acá de Paraguay. Veo que sigue el país para arriba, así entonces, nada, veo que va a seguir todo como viene. Porque hay inversión, hay necesidad y hay crecimiento social. Bueno, todo indica que verdaderamente tiene que funcionar, ¿no? Bueno, hablando de la cámara nueva, es la Caprivi, que es la cámara para la primera vivienda, que hoy estaban haciendo su lanzamiento, sí, y va directamente ubicado al rubro de la clase media, a la construcción para la clase media, que nunca se había dado por sí. Igual, de todas formas, a esta clase le hace falta una ayuda porque no tiene el... Perdón, se me fue la palabra, no tiene el crédito para poder conseguir su primera vivienda, que es algo que también los constructores y desarrolladores están buscando, este crédito con una tasa menor. Claro. Bueno, por supuesto, ¿no? O sea, ese es el desafío al cual nosotros nos integramos recién en nada, como invitados, para acompañar, para ver... Pero es algo muy bueno. Muy bueno. Y creo que también hay un rubro amplio y fuerte para la construcción a la clase media. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, perfecto. Perfecto porque veo lo mismo, ¿no? O sea, veo un país que sigue generando clase media, que industrias que se vienen, que se instalan. Bueno, nada, la construcción es una fuente muy importante de generación de empleo, ¿no? Bueno, la ley de Maquila, etcétera, etcétera. Yo veo con mucho orgullo, porque incluso nosotros, esto lo contábamos hace más de 10 años, ¿no es cierto? Lo contábamos en Argentina, en algunos lugares, y no nos entendían. Y hoy venimos a un hotel y bajamos por el ascensor y decimos, ¿qué haces, che? Mucha gente argentina. Mucho argentino. Mucho argentino. Yo lo veo como orgulloso de lo que está pasando acá y siempre muy contento, ¿no? Porque creo que se lo merecen, ¿no? Esa es mi visión. Gabriel, ¿qué vos crees que debería de mirar el inversor en las ofertas que hoy tenemos? Zonas donde, ¿te parece? Es un consejo gratis que nos vas a dar. ¿Dónde serían las zonas que debería de mirar el inversor para construir y el inversor para comprar? Ok. ¿Y qué amenity o no amenity? Bien. Bueno, mira, nosotros pensamos que siempre para hacer un buen negocio hay que micronicharse. ¿Sí? O sea, cuando vos construís para todos, no construís para nadie. Esa es una máxima. Entonces, lo primero que yo digo es que hay que hacer un estudio muy, muy, muy fuerte de mercado. Porque hay un montón de oportunidades. Y entre lo que hay oferta, ¿no? O sea, si uno hace un estudio de oferta y hace un estudio de demanda, es decir, lo que se pensaba en el pasado, ¿qué hace? Porque cuando vos ves un edificio se pensó hace dos años o más. Sí, ya cinco o tres o dos años atrás. Exacto. Y si vos podés consultar hoy a la gente, que es un estudio de demanda, vas a observar que hay oportunidad. A ver, hace cinco años, para ser sinceros, hace cinco años nadie iba a decirte quiero un co-working o un home office, un espacio de home office. Nadie te iba a pedir. Hoy, después de la pandemia, los edificios se están haciendo todos con un co-working o con un home office. Exacto. Bueno, mirá, por ejemplo, ahí yo veo una oportunidad y vamos con los co-working, co-office, ¿qué sigue? Co-living, ¿no? Que esto un poco hablábamos. A mí me da la impresión de que quizás hoy todavía estamos adelantados para pensarlo, pero es el momento de iniciarlo. Porque, por ejemplo, los co-living van a funcionar, van a funcionar. Las nuevas generaciones van a querer estar en el lugar donde quieren vivir con el presupuesto que tengan. Que tengan, claro. Y como están, idiosincrasia de por medio, pensando todo el tiempo en costo-beneficio, es decir, cuánto trabajo y cuánto disfruto, no les va a importar tanto endeudarse, para meterse, sino que les va a importar, yo quiero este estilo de vida, ¿cómo lo alcanzo? Bueno, si tengo que compartir el baño, lo voy a compartir. Así piensa. Entonces, ahí tenés una oportunidad, por ejemplo, para desarrollar. Lo otro que sigo insistiendo es que el producto boutique, boutique, pero boutique en serio, ¿no? En la zona del Shopping del Sol, para mí funciona, ¿no? Diferente. Hay que ser, micronicharse, encontrar un producto específicamente para el cliente. Que cuando hablamos de eso, y a veces no nos damos cuenta, no es que tenemos que encontrar 1.200 personas. Un edificio tiene 50 departamentos, 30. Si nosotros podemos hacer un producto para 30 personas, ¿no es cierto?, vamos a ser exitosos. Entonces, hay que estudiar, ¿no? Yo creo que eso es un poco. Para el que compra para renta, nada, que se fijen mucho en la diferencia entre stock y flujo. ¿Bien? Cuando vos compras un departamento, te haces de un stock. ¿Sí? Entonces, atentos con esto, que no siempre que ese stock tiene un rendimiento proporcional al flujo. Es decir, a lo mejor vos compras un departamento, vamos a un ejemplo, de 50.000 dólares, que te deja 300 dólares. Y parece que está bárbaro. Pero si ese departamento no tiene capacidad de evolucionar en el tiempo, vos sí tenés un flujo, pero no tenés una evolución de stock. Claro. Y el verdadero negocio de renta se mide como la combinación de esas cosas. Entonces, yo tendría que poder comprar un departamento de 50.000 dólares, primero viendo que va a valer 60.000, y después viendo cuánto me deja por mes. Ok. Entonces, eso es lo que yo diría que hoy, lo que hay en oferta, hay que tener cuidado. Si voy a comprar para la renta, ver que compre algo que tiene capacidad de apreciación. Más, incluso, sobre todo, por cuánto me deja por mes. En mi verdadero negocio, como en cualquier negocio, es en cuánto entro, en cuánto salgo, qué diferencia tomo. Claro, y en cuánto lo voy a vender cuando lo quiera vender. Exactamente. Es ganar plata y no perderla. Exactamente. Entonces, a veces hay departamentos que, y generalmente ocurre... Totalmente. ...que la renta es muy buena, pero la apreciación es muy mala. Totalmente. ¿Sí? Entonces, es casi un engaño, porque voy a decir, compro un departamento de 50.000 dólares que me deja 300 dólares, qué bueno, pero ese departamento de 50.000 dólares, a lo mejor cuando lo voy a vender vale 45 o 30. Totalmente. Entonces, eso, ¿no? Evaluar muy bien la diferencia entre flujo y stock y tratar de hacer un negocio donde ganen ambas situaciones, ¿no? Para un inversor, ¿irías al primer cinturón en altura, no en casas? Sí, sí, vertical. En vertical, ¿para un inversor irías al primer cinturón o situarte en asunción en un metraje menor? Bueno, mira, sí, lo que pasa es que cuando nosotros decimos que un producto es una combinación de un negocio, un concepto y una identidad. Eso es un producto inmobiliario. Un negocio, un concepto y una identidad. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que como inversor yo busque tener la mayor cantidad posible de opciones a cubrir como negocio. Entonces, si yo estoy fuera del radio cero, digamos, fuera del punto cero, quizás no pueda ser Airbnb, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tuviera que aconsejarle a un inversor de renta, estamos hablando, ¿no? De un negocio patrimonial. Sí, sí, de renta. Entonces, trataría de decirle que trate de comprar en el lugar donde tiene la mayor cantidad posible de oportunidades de negocios diferentes. Es decir, alquiler de corto, de medio, de largo y tiene mucho que ver con las ubicaciones. Si yo me voy, por ejemplo, a Airbnb. No, es imposible. No se puede. Entonces, estoy condenando a ese producto como inversor a tener menos opciones de negocio. Entonces, si puedo, me acerco. Si cambio metros por ubicación, siempre. En nuestro universo inmobiliario, la frase es location, location, location. O sea, si compro 50 metros en vez de 100, location, location, location. Sigue siendo. Así que siempre para tenerlo en cuenta. Gabriel, te quedas hasta el viernes. Hasta el viernes. Viernes de mañana, volvemos. ¿Hacia dónde se van? Nos vamos a Argentina. Nos quedamos una semana en Argentina y después nos vamos a Panamá. O sea, hacemos Montevideo y Panamá. Ok. Siempre en el rubro. Siempre en el rubro. Siempre visitando mercados, aprendiendo y asesorando. ¿Y a qué mercado tenemos que mirar nosotros? Como para ver, bueno, están viviendo lo que hace 20 años o hace 10 años vivió tal país. Bueno, mira, Panamá es algo que... Un boom de desarrollo, Panamá, su centro, no centro histórico. Pero fijate que tiene mucha similitud, ¿no? Sí. O sea, el centro histórico y el eje nuevo. El eje nuevo. Panamá, centro histórico, el eje nuevo, ¿no? Bueno, Montevideo pasa lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que Panamá es así como viajar hacia el futuro. Montevideo, que ahí también, hablando, ¿no es cierto? Eso es algo que venimos viendo. Lo decimos todo el tiempo, cuando hablamos de negocios especulativos, por ejemplo. Montevideo casi vale 4, lo que acá vale 2. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Está bien, Montevideo es Montevideo y Asunción es Asunción. Pero Asunción es una capital del país, igual que Montevideo. Y estamos de acuerdo que no es la mitad de Montevideo. Es quiere decir que acá falta evolución. No hay todavía 2. Exactamente. Entonces, si queremos ver y compararnos, bueno, Montevideo, ahí está. Panamá, ahí está. Hacia allí tenemos que mirar lo que pasó, nos va a pasar. Yo creo que sí. Gabriel, muchísimas gracias. A vos, como siempre. Nos vamos a un pequeño corte y lo hacemos de la mano de una cápsula decorar. Ya volvemos. Hola, me llamo Ivana, soy asesora de inversiones y hoy te quiero contar por qué somos tu mejor opción a la hora de invertir. Nuestra trayectoria y experiencia nos permite asesorarte con propiedad para brindarte exactamente eso que estás buscando. Somos una empresa que recientemente se incorporó a la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, lo que brinda mayor transparencia y solidez cuando de solvencia económica se trata. Nuestros departamentos cuentan con los costos más competitivos del mercado y están estratégicamente ubicados en las mejores zonas de cada ciudad, ya sea en Asunción, Fernando de la Mora o Ciudad del Este. Te esperamos en nuestras oficinas corporativas para asesorarte y lograr que tus rendimientos superen tus expectativas. Invertí seguro, invertí en Coral. Mora o Ciudad del Este. Mora o Ciudad del Este. Mora o Ciudad del Este. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!